Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de este espacio de diálogos con escuelas comprometidas con el derecho a una educación inclusiva, que nos muestran cómo han iniciado y hecho sostenible los necesarios procesos de revisión y mejora para responder a este derecho. Hoy escucharemos cómo centros de un territorio han trabajado juntos hacia el horizonte de la inclusión para hacer de ellos espacios para todas las personas. Para ello, contaremos con la participación de Kim Enginé, profesor emérito de la Universidad Ramón Llull, que ha estado especialmente implicado en este proceso, así como en la organización del propio espacio de diálogos. Y, además, nos acompañan dos voces clave en esta experiencia, como son Ascendiente Ulzurum y María Bermejo. Aprovecho para daros las gracias, así como a los centros implicados, por vuestra generosidad al compartir con nosotros este trayecto. Antes de dar paso a Kim Enginé, recuerdo a todas las personas que nos estáis acompañando que podéis activar la opción del subtitulado, si así lo consideráis oportuno. Podéis compartir también vuestras reflexiones o preguntas a través del chat. Os invitamos, por favor, a que compartáis con todos nosotros las personas que también están acompañando en esta sesión, pues esas reflexiones, esas cuestiones también que queráis plantear. Al final de la sesión, nuestras compañeras, Susana Domínguez, María Fernández o Lucía Sánchez recogerán todas vuestras voces. Cuando quieras, Kim Enginé. Muchas gracias, Cecilia. Un cordial saludo a todas y a todos los que participan de la sesión de esta tarde. También agradezco de forma personal a Equidey esta oportunidad que nos da para poder conocer a fondo, aunque ciertamente tiene un tiempo limitado, la expediente de trabajo que vienen llevando a cabo las dos ponentes de esta tarde, junto con sus respectivos equipos y todo el profesorado de la comarca del Alpa de la Dresa. Gracias, pues. Y me han encomendado, cosa que hago con una enorme ilusión, presentar, introducir, la experiencia que comentaremos esta tarde, porque serán ellas, las propias autoras, quienes van a dar cuenta de todo el trabajo que llevarán. Un pequeño apunte, el contexto de donde se lleva a cabo este proceso de transformación es una comarca, una disminución territorial aquí en Cataluña, como supongo en otras partes, que está, la capital es Vila Franca del Penedés, que está situada aproximadamente a unos 50 kilómetros al suroeste de Barcelona y, por lo tanto, fuera del núcleo, por así decir, más urbano e interurbano de la capital. Por tanto, son 50 kilómetros, por tanto, es un ambiente grande, por supuesto, pero también es más bien de tipo rural y como supongo conoceréis, muy conocida por todo el tema, por toda la cultura de la enología. Bien, yendo a lo que es importante, de lo que es de lo que intentaría un poco es presentar, introducir este proyecto de transformación de los centros educativos de infantil, primaria y secundaria, por lo tanto, de todos los centros educativos de esta comarca del Alfa NDS, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación para todos los alumnos, para que todos y todas puedan tener oportunidades de progreso con arreglo a sus posibilidades y a sus necesidades. Por tanto, este es un punto importante. La tradición con la que se viene trabajando a veces en este campo es más bien la preocupación del Centro de Educación Especial o de las familias o de a veces de los propios equipos de asesoramiento, de entre comillas, colocar un niño o una determinada niña en un centro. No se trata de eso. No se trata de colocar alumnos del Centro de Educación Especial en un centro regular, sino de transformar, de intentar promover y transformar las culturas, las prácticas y las políticas de los centros para que cada uno de los alumnos, cada uno de los aprendices, encuentre sus oportunidades de participación y de tener éxito en la escuela. Este es un tema que parecía importante. La cuestión que quería comentar es que el proyecto que se inició en torno a los años 18-19, 2018-2019, por tanto hace ya 5 años aproximadamente, consta de diversas fases con unos objetivos propios que tanto Asten como María van a explicar a continuación. Yo quería subrayar para terminar dos o tres aspectos, ya que el tiempo es evidentemente limitado, dos o tres aspectos que nos pueden ayudar a comprender los mensajes que recibiremos o que vamos a compartir esta tarde. Por un lado, los esfuerzos, perdón, aquel tipo de actividades que da sentido al proyecto, son por un lado que se trata de una concepción sistémica del trabajo que se lleva a cabo. ¿A qué me refiero? Fundamentalmente participan y son actores todos los agentes educativos, los centros educativos, los centros ordinarios, todos, el centro de educación especial, el equipo de aserramiento psicopedagógico, la inspección, o sea, que en definitiva, que incorpora a todo el profesorado, los especialistas, etcétera, etcétera. Es decir, que todo el trabajar y que le da sentido a todo el trabajo que llevan a cabo estos, los profesionales, a los que me he referido, van dirigidos a toda la escuela. Van dirigidos a la transformación del sistema educativo desde dentro, teniendo en cuenta los distintos países, desde la dirección a los especialistas, a las familias, etcétera. O sea, todos encuentran a cómodo y todos tienen que ver con este objetivo. Sin este trabajo sistémico, cualquier otra iniciativa de actuación puede resultar estéril. En segundo lugar, es un trabajo esforzado y sostenido y constante a lo largo de los años. Es decir, que evidentemente se realiza con ilusión, pero que en este trabajo fundamentalmente se sostiene porque ha sido capaz de ganar la confianza y la credibilidad por parte de todos los actores del sistema educativo. Todos sabemos las dificultades que hay en la relación con los centros, todos sabemos las dificultades que hay para atender a la diversidad de alumnos y de alumnos que hay en los centros y esto solo puede mejorarse con una actitud de escucha, con una actitud empática, con una actitud de dar importancia al trabajo que se lleva en los centros y de reconocimiento. Solo se puede hacer a través de actitud de escucha y de sostener y mantener unas buenas relaciones basadas en la confianza. Y finalmente termino. Es posible el trabajo que van a escuchar gracias al entusiasmo, gracias a la competencia, gracias al compromiso y al liderazgo de todos los equipos, tanto del Centro de Educación Especial, que lidera María Berbejo, como del propio DAP, que lidera ASTEP, evidentemente con la colaboración y anuencia de todos los actores y votados de todo el profesorado de la comarca. Gracias y ASTEP y María cuando queráis. Gracias, Clement. ¿Comparto? Sí, por favor, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Clement. Muchas gracias por invitarnos en este encuentro para compartir nuestro programa de educación inclusiva en la comarca del Alpenedés. El contenido de la presentación es el resultado de siete años de trabajo en equipo. Si podéis pasar, por favor. Hemos pensado que podría ser de vuestro interés conocer el proceso que hemos seguido para llegar hasta el momento actual. ¿Pasamos? Pues bien, todo empezó el 2016, un año antes del decreto de inclusión, con un proyecto de transformación de los centros de educación especial para prepararlos para centros de recursos para la inclusión. Esto estaba promovido por DINCAD, de la inclusión, y liderado por Clement Giné y Josep Fon, del cual nosotros, nosotras, María y yo, también participábamos. Las unidades formativas que se generaron nos sirvieron para que los equipos, tanto de LEAP como del Centro de Educación Especial de Alta Espiga, las trabajásemos y con la comprensión del significado de inclusión, empezáramos a escolarizar a todos los niños en la escuela ordinaria. Y juntos, con el apoyo, como nos ha dicho Climén, de inspección, iniciásemos un proyecto de apoyo a las escuelas bajo el nombre de CEPSIR-ESPIGA-EA. ¿Y cómo empezamos? Pues bien, María ahora os explicará cómo iniciamos este proceso. ¿Podemos pasar la diapositiva? Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de ASCEN. Y bueno, pues empezamos, durante estos primeros cursos en que arrancamos todo este proyecto, empezamos formándonos, tanto por parte del equipo DEAP como por parte del equipo de la Escuela de Educación Especial, en estas unidades de formación del proyecto de transformación de centros que comentaba ASCEN. Y el objetivo era poder compartir este mismo marco común entre todos para poder cimentar el proyecto. Presentamos el proyecto a las direcciones de los centros educativos de la comarca y fue cuando les pedimos que valoraran si querían participar en él. Los centros que finalmente deciden participar en el proyecto debían firmar un documento de compromiso. Y finalmente con la selección de los centros que acababan participando en el proyecto, se elaboraba el calendario de acompañamiento del curso. Aquí tenéis el documento de compromiso para los centros donde, como veis, en los inicios se recogía este interés de participación, se recogía también y se concretaba la demanda que hacía el propio centro, pero fundamentalmente recogía el compromiso por parte del centro y por eso estaba firmado por la dirección, porque era imprescindible que el centro fuera consciente de que la participación en el programa implicaría, por un lado, un cambio en las propias prácticas a nivel de centro, pero también, es muy importante, un cambio en el plan de trabajo de LEAP en el propio centro. Bien, durante una segunda parte del programa, del desarrollo del programa, que es una parte que ya se daba en los propios centros que finalmente participaban, hacíamos una breve formación que iba dirigida a las direcciones y a los profesionales de apoyo para compartir este mismo marco común. Hacíamos una sesión en cada centro donde se reunían los profesionales de atención a la diversidad, conjuntamente con LEAP, para organizar cuál sería la intervención y, según el calendario previsto, se iniciaba el acompañamiento. En la primera sesión que se daba en el centro, era muy importante que pudiera haber un espacio para hacer una reunión donde asistían también la dirección del propio centro y todos los profesionales de atención a la diversidad, tutores, referentes de LEAP, para poder hacer una buena evaluación de las necesidades que habían y concretar estos apoyos. Las sesiones de acompañamiento podían ser quincenales, no, la anterior, por favor, podían ser quincenales, mensuales o trimestrales, según el propio centro, pero siempre de forma que coincidieran en el centro el mismo día que venía el referente DEAP. ¿Vale? Por esto mismo que explicábamos de qué es un trabajo conjunto y en equipo. Y, finalmente, a final de curso, pues, un poco hacíamos esta valoración del programa, conjuntamente también con la dirección y todos los profesionales implicados, que nos servía, pues, y nos ayudaba a seguir planteando propuestas de mejora de cara al programa para los primeros cursos. Ahora sí, la siguiente. Gracias. Bueno, en estas gráficas lo que podemos observar es el alcance del programa. Podemos ver cómo en el curso 16-17, en la Escuela de Educación Especial, estábamos al máximo de la ratio que tenemos autorizada, que es de 64 alumnos. Al curso siguiente tuvimos un aumento de matrícula, o sea que todavía teníamos dos alumnos más. Y es en el curso 18-19, cuando empezamos, es el momento en el que empezamos con el programa de inclusión, cuando empieza a disminuir la matrícula en el Centro de Educación Especial. Porque el alumnado susceptible de ser escolarizado en el Centro de Educación Especial es escolarizado en su escuela, en el Centro de Educación Especial, en el Centro Ordinario, en el contexto natural, y somos el Centro de Educación Especial quien pasa a acompañar a los alumnos en este contexto ordinario. Con todo esto vemos que llegamos a un punto en que, bueno, vemos claro que hay que hacer un cambio, tenemos que dar un giro porque vemos que estamos avanzando, que vemos cambios, pero son cambios puntuales que no llegan a generar cambios a nivel sistémico y vemos que debemos ir un paso adelante. Y planteamos un cambio pasando del acompañamiento más centrado en el niño al acompañamiento de un grupo clase. Para ello valoramos diferentes modalidades de acompañamiento en los centros que irán en función de sus necesidades y también del momento en que se encuentra cada uno de estos centros. Porque el objetivo al final es poder construir este conocimiento juntos y acompañar a todos los docentes en ganar competencia en la atención de todo su alumnado para que garantice una escuela que sea realmente para todos. Por eso, como decíamos antes, para todo esto es necesario pasar de este enfoque centrado en el niño a un enfoque centrado en el contexto, donde se moviliza todo el entorno para que sea un entorno que favorezca el desarrollo y el aprendizaje de todo ese alumnado. De nuevo, el compromiso de los centros es fundamental para llevar a cabo este proceso de transformación. Y aquí os mostramos este documento de compromiso que, a diferencia del anterior que habéis visto, era necesario especificar el grupo clase que iba a ser acompañado. Para pasar de este enfoque, esta mirada centrada en aquel alumno, a una mirada de grupo y de las diferentes necesidades que existen dentro del propio grupo. Con el objetivo también de compartir el significado de inclusión y construir este conocimiento, juntos se organizaron diversas sesiones de formación a nivel de toda la comarca, en Vilafranca del Penedés. Y eran unas sesiones de formación organizadas por la dirección de LEA y abiertas a todos los centros de la comarca. Eran formaciones que, bueno, pues algunas de ellas trataban de benestar emocional, estrategias de baja intensidad para el tratamiento de las conductas problemáticas, el aprendizaje de la lectura, comunicación y lenguaje, evaluación, identificación de necesidades y apoyos, entre otras. En este gráfico sí que ya podemos ver este paso hacia adelante. Vemos que aquí ha cambiado el foco. Nuestro acompañamiento pasa del alumno al contexto. Y podemos ver como ya en el curso 2021-2022, ya no hablamos de alumnos, sino que hablamos de grupos y de centros acompañados. Después de este recorrido, en el curso 2022-2023, vemos que es necesario seguir avanzando y, sobre todo, muy alineados con lo que la investigación y la evidencia nos dicen sobre los procesos de cambio y de transformación y, sobre todo, de cómo hacer para que estos cambios sean sostenibles en el tiempo. Pues bien, en todo este proceso que nos ha explicado María, hemos visto que hemos pasado de un enfoque centrado en el niño a un enfoque centrado en el contexto del aula. Hemos avanzado en un cambio de miradas, de creencias, hemos mejorado en la competencia de algunos docentes, pero estamos frente a experiencias puntuales que difícilmente modifican todo el sistema y lo hacen sostenible con el tiempo. Y llegado a este punto, después de cuatro años de experiencia, nos sentimos preparados para plantear un nuevo programa. Un programa siguiendo las etapas de implementación que los estudios indican que son necesarios para garantizar la sostenibilidad de las buenas prácticas. Y pienso que es un camino para llegar a habilitar que los contextos sean inclusivos. La ciencia lleva cuatro etapas, que en nuestro caso reducimos a tres. Es en el curso 22-23 que planteamos el programa de educación inclusiva CEPCID-SPIG-EAP con tres fases. La fase previa, la fase de aplicación y la fase de mantenimiento. ¿Podemos pasar? Bien, ¿en qué consiste esta fase previa? Cualquier centro, cualquier instituto, cualquier centro de educación infantil y primaria que quiera participar en el programa deben establecer unos compromisos. De entrada, un compromiso del equipo directivo del centro. Los liderazgos son imprescindibles. Es necesario un acuerdo del 70-80% del claustro de los profesores. y también la creación de un equipo coordinador interno del centro, integrado como mínimo por tres personas. Una de ellas debe ser del equipo directivo, otra del equipo de atención de la diversidad y como mínimo una más que el propio centro decide. Y el otro compromiso del centro es que debe implicarse a este programa como mínimo por tres cursos. ¿Podemos pasar? A partir de aquí, una vez tenemos los centros que se han comprometido con todos estos puntos, llegamos a la fase de aplicación. El objetivo de esta fase para aplicar el programa es desarrollar competencias y consolidar buenas prácticas en la habilitación de contextos inclusivos para dar respuesta a todo el alumnado. Y la aplicación del programa lo desarrollamos a través de tres modalidades. La que llamamos la modalidad de miradas compartidas, la modalidad de acompañamiento y la modalidad de formación activa. Ahora María os explicará las primeras dos modalidades. Sí, esta primera modalidad de miradas compartidas es una modalidad que va dirigida a centros que han de recibir alumnado del segundo ciclo de educación infantil con mucha necesidad de apoyo. El grupo de miradas compartidas lo formarán un grupo de cuatro alumnos de I3 que estarán escolarizados en la escuela que les pertoca porque partimos de que todos los alumnos, todos los niños y niñas deben poder ir a la escuela de su barrio, de su pueblo con sus hermanos y vecinos pero también entendemos que estos centros necesitarán un acompañamiento mucho más intensivo para poder plantear apoyos pensados para todo su alumnado. Estos cuatro alumnos que entonces irán a cuatro escuelas diferentes empezarán el curso todos juntos en una aula específica del centro de educación especial con una tutora experta y con el apoyo de los especialistas del propio centro. desde el primer momento pero también participarán la tutora y los profesionales de atención a la diversidad de su escuela y tendrán un espacio semanal en el centro de educación especial para conocer, para convivir con el alumno, para compartir las estrategias y todo el trabajo que se ha iniciado y poder empezar a preparar también todos los apoyos que serán necesarios en el centro ordinario. Poco a poco cada uno de estos alumnos empezará a ir a su escuela gradualmente. Primero serán tres días en el centro de educación especial y dos días en el centro ordinario pero poco a poco irá incrementando esta estancia en la escuela con el objetivo de que acabe incorporándose al 100% lo antes posible. La tutora del centro de educación especial conjunto junto con el referente de app del centro darán también apoyo semanal en el aula de este alumno para acompañar a la tutora y a los profesionales. Es una modalidad que está pensada para un máximo de dos cursos. Es importante también explicar que en esta modalidad al principio de curso se organiza una sesión de formación en el centro llevada a cabo por los referentes de app y del Cepsir sobre la importancia de la estructura y la organización del contexto del aula y es un requisito que pueda participar todo el claustro del centro. La siguiente modalidad que es la de acompañamiento esta modalidad en esta modalidad los participantes bueno los centros que participan recibirán el apoyo del Cepsir una mañana quincenal y para estos centros pues también es imprescindible la participación del claustro en esta formación de estructura y organización de contexto y también deberán escoger un contenido de las formaciones que están recogidas en la modalidad de formación activa. Esas formaciones están pensadas con el objetivo de que todos los profesionales vayan ganando competencia en la aplicación de prácticas que son pensadas para todo el alumnado. Y la tercera modalidad es la de formación activa. Cualquier centro de la comarca del Penedés los 64 centros que tenemos pueden escoger un contenido objeto de transformación entre estas cinco propuestas formativas todas ellas con evidencia científica. La primera es la de estrategias efectivas y fáciles de aplicar para el tratamiento de las conductas problemáticas. Estas estrategias hacemos referencia al elogio específico la supervisión activa la corrección previa la elección educativa ¿Y en qué consiste esta formación? Pues los centros de entrada seleccionan una estrategia y la conducta objeto de mejora. evaluamos su punto de partida diseñamos la intervención y evaluamos la fidelidad y terminamos con evaluando los resultados. La verdad es que es increíble que con un mes con una buena fidelidad los resultados son increíbles. la segunda formación a escoger es el aprendizaje entre iguales. En esta formación a través de un programa que hemos creado organizamos el aula en función de factores de diversidad psicopedagógica de los alumnos para favorecer que puedan aprender y ayudarse entre ellos. cuando hablamos de factores de diversidad psicopedagógica nos hacemos referencia al ritmo a la ejecución a su input output autonomía persistencia habilidad de aprendizaje preferencia de agrupamientos modalidad de interacción y en función de así organizamos el grupo clase. la tercera formación es la de bienestar emocional. Es una formación dirigida a nivel del sistema con el objetivo de acompañar a los claustros de profesores en la comprensión del acompañamiento emocional y la aplicación de prácticas de actividades en todas las aulas esta formación podemos llegar a seis centros porque como hemos dicho las otras formaciones pueden empezar en un curso pueden empezar en un ciclo pero esta es ya de entrada un trabajo de todo el sistema la cuarta formación que pueden escoger es la de lectura este es un programa muy potente que se llama FET lectura hacer una escuela para todos en lectura y parte de una evaluación de todos los alumnos con un instrumento que es posible que conozcáis que se llama PACMA y con una intervención diaria realmente con muy buenos materiales en el aula a nivel universal también se organiza una intervención adicional intensiva para aquellos alumnos que lo necesitan sumada a esta intervención universal y por último presentamos la formación de docencia compartida esta formación con el apoyo de expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona juntos acompañamos a los centros en el conocimiento de la aplicación de las diferentes formas de docencia compartida para atender mejor a los alumnos y para aprender entre los profesores a partir de aquí tenemos las tres modalidades y una vez cada centro ha concretado el objeto de transformación el equipo coordinador del centro planifica la intervención pensando en qué cursos se llevará a cabo con qué ciclos cuáles son los profesionales implicados cómo se recogen las datos para conocer su línea base el control del progreso y también los resultados cómo haremos el seguimiento de la implementación su planificación y finalmente también cómo informaremos de los resultados en el propio claustro en todo momento este equipo tiene el acompañamiento del equipo de asesoramiento psicopedagógica de LEAR o sea de mi equipo y del equipo de María de la Escuela de Educación Especial como os he dicho todo este proyecto de entrada se han comprometido se comprometen para tres cursos este es el segundo curso después de tres cursos llegaremos a esta fase que es la tercera fase que es la de mantenimiento ¿vale? para mantener y ampliar todas estas prácticas que vamos trabajando en los centros con el objetivo que el centro genere los mecanismos para velar por la sostenibilidad y las buenas prácticas implementadas y así seguir avanzando en profundidad hacia este sistema inclusivo en este programa empezamos el curso pasado como os he dicho que es ahora sí que es el programa alineado con lo que nos dice ¿no? la investigación que tenemos que llevar a cabo para sostener pues las prácticas las buenas prácticas en el tiempo estos programas pues también van acompañados como os hemos dicho de este compromiso por escrito de los centros para nosotros esto es pura de tal tienes en este caso tiene dos páginas y la siguiente podréis ver en que los equipos directivos se comprometen no solo ellos porque hemos dicho que también son los claustros porque tiene que haber el 70 o el 80% del compromiso de los claustros pues se comprometen a las tres fases que hemos inventado y bien llegado a este momento la verdad es que tanto a María como a mí nos hace mucha ilusión presentaros pues este programa que hemos creado que le llamamos YesEptir que es para recoger los resultados pues de este programa que como os hemos dicho este será el segundo curso si podéis pasar la siguiente por favor pues bien aquí podéis ver el mapa este mapa es el mapa de la PNB y el programa da cobertura a centros realmente hemos de decir con unas realidades muy diferentes y distribuidas porque os hagáis un poco la idea en un territorio de más de 600 kilómetros cuadrados ¿vale? o sea que intentamos con el programa llegar al máximo ¿no? que podemos que es a todos los centros de nuestra comarca y ahora María os explicará un poco los datos que hemos recogido de la experiencia de este pasado curso 22-23 bueno pues aquí podéis ver el curso pasado que participaron en el programa de inclusión el 64% de los centros educativos de la comarca mucho más de la mitad por lo que se refiere a las diferentes modalidades aquí vemos cómo está distribuido por modalidades de acompañamiento vemos que el curso pasado hubo 8 centros que participaron en la modalidad de miradas compartidas actualmente este curso tenemos 12 centros fueron también 12 los centros que participaron en la modalidad de acompañamiento y 36 centros que participaron en la modalidad de formación activa aquí lo vemos desglosado por etapas fueron 29 centros de infantil y primaria y 11 centros de secundaria bueno y en esta gráfica podemos ver la dedicación horaria de los centros que han participado en la formación han sido 287 horas de trabajo presencial y 261 en total de trabajo asincrónico en el centro aquí tenemos la distribución de centros según la formación que habían escogido entre las 5 que teníamos y vemos interesante también observar en esta por ejemplo la relación entre los recursos humanos que hemos aportado al proyecto entre los diferentes profesionales que han dado el apoyo psicopedagogos trabajadores sociales fisioterapeutas y los acompañantes del centro de educación especial y la cantidad de centros que hemos conseguido alcanzar han sido han sido un total de 157 docentes en toda la comarca que han estado liderando este cambio en los centros educativos a través del trabajo de los equipos coordinadores esta imagen es la de una reunión del equipo coordinador de un centro y para terminar bueno pues que en este curso pasado en el 22 23 un total de 241 docentes participaron activamente del programa y han hecho posible un paso adelante para conseguir esa escuela para todos bien también hemos recogido la vivencia de los participantes aquí podéis ver pues la opinión del equipo tanto de la espiga de la A en cómo opinamos en relación al desarrollo del programa y como podéis ver pues la mayoría valoramos el desarrollo de este programa en bastante o mucho la otra por favor la anterior también observamos a nivel de A y a nivel de espiga en que hay evidencias de cambios en las prácticas de los centros y a partir de ahora aquí a partir de ahora ya podéis ver las vivencias de los propios centros aquí podéis observamos la satisfacción de las escuelas en relación al desarrollo del programa aquí los centros opinan que realmente se está avanzando un cambio en la mirada y también ellos mismos reconocen que están llevando a término cambios en las prácticas para avanzar en esta escuela inclusiva inclusiva ahora ya para terminar queríamos hacerlo con estas palabras porque pensamos que es solo juntos que podremos avanzar hacia formas de educación más equitativas y sensibles a la diversidad del alumnado hemos de procurar no abandonar el impulso que nos hace mover ni el deseo de romper las barreras al acceso a la participación y al aprendizaje porque es solo juntos que podremos hacer de la enseñanza y de la educación no solo un trabajo sino una profesión comprometida con las buenas prácticas y con la mejora de todos los alumnos muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por vuestra exposición ha sido un placer poder escucharos y compartir este espacio con vosotras y bueno pues llega el momento un poco de esas preguntas así que os animo a los que estáis conectados al otro lado de las pantallas que todas las preguntas o dudas que nos queráis hacer aprovechéis y hagáis alguna y sí que quiero recoger esos saludos que nos envían desde otros sitios que están viéndonos como son Costa Rica o Chile así que bueno pues muchas gracias por estar en estos momentos conectados y viéndonos en directo y bueno pues daros la enhorabuena por todo este proceso porque la verdad es que es muy interesante y ver como bueno yo me he quedado impactada con todos los centros con los metros cuadrados he dicho madre mía digo estáis todo el día de un sitio a otro seguramente y eso supone un esfuerzo muy importante y bueno aprovecho y os pregunto el tema de los docentes se van animando más cuando ven que esto va funcionando notáis que a lo mejor hay reticencias por parte de algunos compañeros cuando empiezan con el proceso ya de acompañamiento o como lo percibís que percibís las sensaciones de los profesores cuando se se deciden incorporar se van desgastando o siguen teniendo muchas ganas también me preguntan que si veis posible la generalización de este proyecto a otros centros y a otros equipos de parte de Gerardo y por aquí también pregunta Cecilia ¿qué valor ha tenido trabajar a nivel de territorio a la hora de avanzar juntos? y Mateo también pregunta desde la sociedad peruana de síndrome de Down bueno bienvenidos también desde Perú que que están encantados y están aprendiendo para continuar con la labor entonces bueno un poco no sé si queréis contestar a estas preguntas me paro en alguno hacéis una percepción general es un proceso es un proceso nosotros llevamos como hemos comentado siete años en estos momentos es muy emocionante es muy emocionante porque estamos ya observando como hemos comentado ¿no? muchos cambios en las miradas en las creencias en las prácticas de los profesores pienso que es fundamental como hemos comentado también el liderazgo o sea las personas que estamos delante tenerlo muy claro es también fundamental disponer primero compartir todos el significado de inclusión que tenemos todos por inclusión también para poder avanzar es fundamental poder tenerlo muy claro el siguiente paso también es muy importante pues que el programa y en este ahora sí que lo tenemos nosotros es un programa que tiene un recorrido que tiene un camino que está definido está compartido y todos sabemos ¿no? qué tenemos que hacer en cada momento y por último también pienso que si estamos en el punto donde estamos es porque estas formaciones que presentamos son formaciones con una clara evidencia científica detrás sabiendo en que si se hacen con fidelidad garantizan los resultados y en este momento pues realmente es que lo que es emocionante es que no hablamos no de el proyecto de María y de Asen o del proyecto sino que es el proyecto de todos y que todos los equipos se lo hacen propio y es hemos llegado a este punto también lo quiero decir gracias a que hemos nos hemos formado hemos formado parte pues de 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 este proceso con plena inclusión pues de Cataluña del Panadés liderado por Climén y por Josef Juan con ellos nos han dado la labor del experto y con ellos nos han dado la seguridad que aquello que estamos haciendo pues si lo hacemos bien habrán unos resultados no sé si he contestado y bueno no sé María y en cuanto el valor de trabajar juntos es que bueno mira yo misma hace más de 35 años que estoy en este equipo de asesoramiento y digo es que es un placer decir que estoy más motivada que cuando empecé ¿no? y esto lo puedo decir porque vemos que es la fuerza de este trabajo no solo de mi equipo sino que es del equipo de educación especial de la espiga con DINCAT con los inspectores ¿no? con toda la red y bueno que es bonito me encanta escucharos por esa motivación pero vamos que yo creo que veis viable esto que lo podamos generalizar a otros centros o sea que no lo veis como muy con muchos recursos nada complejo a ver hay mucho trabajo detrás eso se ve pero por un poco para que vean también desde otros sitios que es viable que no es algo que parece que estamos haciendo magia ¿verdad? que os escuchamos vale tampoco tenemos muchos más recursos los recursos son los que tenemos es la manera en como los organizamos poniendo en valor sobre todo su trabajo conjunto porque al final cuando avanzas todos en una misma dirección y le vamos juntos es cuando realmente llegas lejos y reforzar también lo que decías que al final es un proceso y en este proceso pues cada uno va a un ritmo diferente también había alguna de las preguntas que iba sobre los profesionales también cómo lo viven también te encuentras en que cada centro tiene una realidad diferente como centro y también por la composición de su clausto porque cada el clausto está formado por personas con diferentes miradas también y entonces pues es un proceso en que cada uno pues se va sumando en el momento en que lo ve claro a un ritmo diferente y debes respetar también ese ese proceso que tiene que hacer el propio centro pero también cada una de las personas que lo formamos individualmente y vas viendo también que sí que es verdad que a veces son cambios muy pequeños pero los cambios pequeños son súper importantes y generan nuevos cambios y ya llega un momento en que quizá te parece que avanzas más lentamente de lo que quisieras pero el momento que te quieres dar cuenta ya hay cambios a nivel sistémico a nivel de centro y se han transformado prácticas y ves otra mirada en los profesionales y realmente esto es pues es muy alentador y es lo que te motiva a seguir adelante vale sería también decir que precisamente el hecho de hacer una aplicación a través de tres modalidades pues esto nos la idea es que ayudar a cada a cada centro que se pudiera ¿no? por sumar aquella modalidad en función también del momento en que se encuentra ¿no? es respetar mucho los momentos de cada uno ¿no? pero teniendo claro que la inclusión es posible porque lo estamos vemos ¿no? con nuestra experiencia que la inclusión es posible y que no hay marcha atrás vale antes de seguir que nos toque ir cerrando tenemos preparado una actividad final antes a ver si nos da tiempo hacer alguna pregunta más acaba de poner Lucía un enlace que tenéis ahí en el chat para aquellos que queráis participar y bueno pues lo que es importante que nos gustaría que pusieses dentro de este de este chat pues un poco tres ideas que te llevas de esta sesión ¿con qué te quedas? ¿vale? cosas positivas que te han llamado la atención o o que que te gustaría destacar o con sensaciones que te haya sido así que os animamos a que participéis y mientras pues podemos aprovechar el tiempo por estos minutos ya que os tenemos aquí y bueno pues sí que me preguntaban Mariluz decía a ver por aquí que que le ha encantado que es muy bonito todo y especialmente escuchar esos cambios que habéis percibido que es un poco lo que comentabais que aunque eran pequeñitos pues eran muy importantes y que todo va sumando y vais respetando ese tiempo y esos espacios y y que se ha pasado de hablar de alumno a hablar del grupo de alumnos del centro acompañando y eso es muy importante también esa parte de de compartir todos juntos y bueno mientras hay alguna palabra más lanzo una última pregunta que teníamos por aquí y es que sí a ver perdonadme qué valor habéis tenido que trabajar a nivel de territorio a la hora de avanzar juntos o no ha habido ningún no ha sido necesario o sí o que nos expliquéis este esta percepción que habéis tenido o no o no ha sido nada necesario porque a lo mejor el 10% no evidentemente yo pienso que lo principal es primero trabajar a nivel de equipo compartir mucho el significado respetar mucho las reflexiones de los otros ser muy humilde y y y tener en cuenta ¿no? el punto que se encuentra cada uno y es el momento en que como equipos ¿no? que tenemos que acompañar a los centros llegamos a un punto de encuentro es cuando juntos podemos empezar a hacer todo este proceso en los propios centros primero trabajando mucho también con con el equipo directivo porque es fundamental pues esta comprensión ¿no? entender de que todo alumno tiene derecho ¿no? a estar en la escuela de su pueblo y con sus hermanos iguales y y y en el momento en que también todo esto va acompañado ¿no? con buenas ideas con un programa y al mismo tiempo ¿no? que se ven ven que no están solos sino que lo hacemos juntos es cuando vamos ¿no? avanzando en este camino ¿no? de la inclusión bueno pues muchísimas gracias Asun yo creo que está todo bastante claro y bueno pues aquí tenemos esta nube de ideas y de palabras que compartir que estamos viendo todos que bueno pues principalmente estas palabras de cooperación de inclusión del compromiso y de la formación continua de esos profesores de esa heterogeneidad del esfuerzo del dinamismo de las grandes las ganas de trabajar en grupo de de tener una visión distinta de la educación y bueno pues sobre todo esa esperanza y alegría que creo que habéis transmitido muy bien y con eso nos vamos y si que queríamos compartir con vosotros eh os vamos a compartir a través del chat un QR y en el QR os vais a poder descargar una serie bueno ya por el chat no ya lo tenéis en la pantalla así que mejor el QR donde vais a poder descargaros algunos materiales de apoyo sobre educación inclusiva que han compartido de forma muy generosa María y Asun con nosotros así que los tenéis ahí disponibles y muchísimas gracias de nuevo y le doy la palabra a Cecilia gracias pues nuevamente agradecemos a Plimén a Asten a María su valiosa aportación a este ciclo de encuentros gracias por todo lo que nos habéis transmitido y por la oportunidad de aprender de vosotros y con vosotros muchísimas gracias eh agradecemos también a nuestras compañeras de plena inclusión a Beatriz Vega a Inés Guerrero por la ayuda que nos están prestando también en todo momento para que esto sea posible la próxima sesión será el 26 de octubre y en ella podremos escuchar pues a dos escuelas en este caso de Costa Rica eh son escuelas eh cuya población es en gran medida alumnado en situación de riesgo psicosocial en entornos complejos pero con equipos educativos comprometidos con la educación inclusiva que compartirán con nosotros pues cómo superaron las barreras a las que se tuvieron que enfrentar y otras eh a las que se siguen eh enfrentando seguro que nos transmitirán eh la ilusión que hoy los compañeros las compañeras que nos han eh acompañado han sabido transmitirnos y nuevamente nos van a mostrar que esta incursión es posible y con los principios con la base que que muy bien nos ha mostrado Climen eh al principio y que debemos tener muy presente a la hora de comprender precisamente cómo han hecho posible ponerse en marcha y continuar en este en este proceso así que muchísimas gracias y nos vemos el 26 de octubre gracias